Hola amigos, bienvenidos a En la Ruta, etapa número 8, la más larga de este Giro de Italia, 239 kilómetros y de una exigencia máxima. Los primeros 140 kilómetros fueron en terreno completamente llano, luego se encontraron con tres premios de montaña, el primero de tercera categoría y dos de cuarta categoría a solo 40 kilómetros de meta. Durante lo que fue el plano llegaron a tener velocidad de promedio de 55 kilómetros por hora, eso quiere decir que hoy tenían afán de salir rapidito de esa etapa tan larga y poder irse a descansar porque mañana viene quizás la etapa más importante de este Giro de Italia, la contrarreloj individual que marque la diferencia y defina quienes son realmente los que están para disputar el podium y la maglia rosa en este Giro de Italia. Dos valientes y osados fueron los únicos que se lanzaron hoy por la fuga. Los italianos Marco Frappotti del Androni y Damiano Cima del Bardiani. Nadie le siguió la rueda porque todos sabían que la etapa era larguísima y que los equipos interesados tanto en cuidar a sus capos como de disputar hoy el embalaje tenían que hacer un trabajo bastante fuerte. Giulio Cicconi se lanzó por los últimos dos premios de montaña de cuarta categoría para seguir sumando puntos en la clasificación de la montaña y en el último puerto que era a 15 de meta logró descontrolar ese lote porque se sumaron dos hombres más y se produjo una segunda fuga que ya habían casado a los otros dos y esta ya era una segunda fuga que podía comprometer la definición de la etapa que sumaba puntos para la maglia Chiclamino y que muchos estaban muy interesados hoy en llegar al embalaje. El francés François Vidard del AG2R y el belga Louis Verbach del Sunweb fueron los que pusieron en apuros a equipos como el Lotto Soudal que hizo un gran trabajo llevando a Caleb Iwan no solamente en el tramo de montaña sino durante todo el día. Quizás fue uno de los equipos que más se vio ahí al frente llevando al lote y bueno porque tenían toda la semana intentándolo buscando la forma de que Iwan ganara hoy y bueno se la metieron toda en el ascenso fueron los que pusieron el paso porque no iban a permitir que esa fuga por nada este mundo coronara y los cogieron faltando solo 10 kilómetros para llegar a la población de Pesaro sobre la costa del mar Adriático. Las condiciones del terreno eran supremamente peligrosas, había llovido y el descenso de los últimos 10 kilómetros era súper técnico entonces los que iban en fuga bajaron un poco el ritmo y ya el Lotto otra vez compacto pues bajó un poco más mesurado cuidándose un poco más y bueno ya llegaron fue al lanzamiento de los embaladores que lanzó el primer ataque por el embalaje fue el portador de la maglia Chiclamino y esta vez pues fue Caleb Iwan el que cogió su rueda sacó ventaja y remató primero seguido de Viviani y en tercer lugar el alemán. Así que Iwan sumó sus primeros 50 puntos y estaba feliz porque es el resultado de toda esta semana que han venido buscando un triunfo de etapa para el equipo con él en las definiciones de embalaje y también porque desde hace dos años que no ganaba en un giro de Italia. Y bueno sumado a eso estaba pues estrenando equipo y tenía el compromiso con sus compañeros que lo han dado toda esta semana y que lo han apoyado. El australiano estaba feliz y bueno todavía conserva la esperanza de poder seguir disputando esa clasificación porque aún quedan dos etapas para definir la maglia Chiclamino. O sea que hay 100 puntos en juego que todavía se puede cambiar esta clasificación que como ven acá la lidera Pascal Acker con 150 puntos. En segundo lugar está Arna de Mar con 98 y en tercer lugar Caleb Iwan con 91. Hablando de Caleb Iwan ustedes sabían que en Colombia se consiguen las bicicletas del equipo Lotto Soudal Taichwalt igualitas como las ven ahí en carrera ustedes la pueden pedir y tener con los mismos componentes. En Tempo Cycling que es el importador oficial de la marca Ridley encuentran diferente variedad de bicicletas de ruta pero si quieren tener específicamente con los mismos componentes diseño de marco y todo la que monta el equipo Lotto Soudal la pueden pedir a través de Tempo Cycling. Bueno y los que tengan Instagram les voy a pedir un favor inmenso apenas terminen de ver este video o si quieren darle pausa vayan a su Instagram busquen Tempo Cycling y denle por favor seguir la cuenta de Tempo ahí encuentran pues no solamente información de las Ridley sino de diferentes productos que tiene este lugar hermosísimo ubicado en Bogotá en Galerías el café es espectacular y el ambiente pues es súper lindo como para ir a disfrutar esas etapas del Giro de Italia así que recomendado uno darle click al Instagram y dos si pueden ir si están en Bogotá a Galerías no se van a arrepentir el lugar es encantador, enamora yo desde el primer día que fui quedé así flechada y además porque ya les conté la vez pasada ahí era donde grabamos un café con Carola que si no han visto un café con Carola acá les dejo el link para que vean eso fue hace más de tres años y bueno comenten qué tal les parece entremos de lleno a lo que va a ser mañana la contrarreloj individual párenle muchas bolas porque el recorrido es bastante bastante complicado es una de las contrarreloj más largas de los últimos años en el Giro de Italia 35 kilómetros, los primeros 11 kilómetros son en llano y a partir del kilómetro 22 hasta el 30 comienza el ascenso con 400 metros de desnivel e inclinación del 6% luego viene un pequeño descanso de 2 kilómetros en descenso y ya los últimos 2.5 kilómetros eso es cuesta arriba a un premio de montaña de segunda categoría que incluye inclinación del 10% esa contrarreloj ya les digo va a cambiar completamente la general y va a demostrar quiénes son los que van a estar para disputar este Giro de Italia la clasificación general hoy no tuvo modificaciones Valerio Corti mantiene la maglia rosa y la maglia blanca la mantiene Giovanni Carboni la clasificación de los colombianos gracias a los amigos de la casta deportiva por esta clasificación y también porque nos ayuda en el trabajo de seleccionar específicamente cómo van los colombianos en la general del Giro de Italia ya saben mañana imperdible esa contrarreloj individual madruguen a entrenar y aprovechen el día en Facebook más tarde estaré publicando el horario de partida de los corredores para que ustedes estén enterados pero esta vez iba en orden o sea que la maglia rosa es el último y Roglic que es el once entonces calculen de ahí para allá nos vemos mañana con el resumen de la primera semana y una previa general de lo que va a ser la segunda semana de Giro gracias por ayudarme a compartir estos videos porque esto hace que la comunidad de Enla Ruta crezca los que están llegando nuevos bienvenidos acá siempre estaremos para hablar y disfrutar de ciclismo recuerden suscribirse y activar las notificaciones nos vemos mañana esto es Giro de Italia Amore infinito Giro de Italia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.